El sonido es tarde Pero vamos a leer mi libro Si se ríen en algunas partes pongan en los comentarios un jajaja o eso Y este es mi libro Si ese es mi libro Que triste y elegante que está Que triste Vamos a leerlo Mis chicos, no te compuló, no te importa Gracias